El Palacio Sirvente Mieres ocupa un edificio restaurado del siglo XVIII en el centro histórico de Andújar. Está a solo 10 metros de la iglesia de Santa María y ofrece tres apartamentos con aire acondicionado. Los apartamentos del Palacio Sirvente Mieres tienen una decoración colorida y cuentan con zona de estar, de comedor y de cocina de planta abierta. Además, están equipados con lavadora, secadora y baño con ducha. El establecimiento se encuentra a 5 minutos en coche del Parque Natural Sierra de Andújar, a 30 minutos en coche del Santuario de la Virgen de la Cabeza y a una hora en coche del Aeropuerto de Córdoba. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.